Desde siempre creí en un mundo mejor A mis niños un día le haré esa ilusión Si al menos pudiera no heredar el temor Que me sigue eterna desde que soy mayor No me atrevo a creer que al dejar mi lugar El mundo llegue a ser un remanso de paz Mas creo en Los Ángeles porque te encontré Creo en Los Ángeles al verte sonreír Creo en Los Ángeles porque te encontré Y es porque todo vale si te puedo ver He seguido ideas que llamé libertad Y sin saber por qué con el tiempo renuncié Construí, destruí por buscar mi verdad Tenía confianza en mí y me traicioné Pero la vida por fin viene a darme una flor Una cosa frágil que voy a llamar amor Y creo en Los Ángeles No te lo quise decir Creo en Los Ángeles al verte sonreír Creo en Los Ángeles ya que te encontré Creo en Los Ángeles y es porque todo vale si te puedo ver Creo en Los Ángeles ya que te encontré Creo en Los Ángeles ya que te encontré Creo en Los Ángeles ya que te encontré Sí Muchas gracias